Hola, ¿qué pasa chavales? ¿Cuál es este pedazo de casofrón? A tope. ¿Se va a ver un pollo de terciente? Es que voy a dormir solo por si... Por si nada. Oye, Pablo, ¿y Mario? Mario, ¿quién es Mario? Coño, tu primo. Ah, coño. Pues ni dentro. Chavales, vení un momento. Pasa. No, pasa tú. Vamos, paso yo. ¿Qué pasa? ¿Habéis visto a Mario? ¿Qué Mario? Coño, el primo de Pablo. Ah, coño, ¿era tu primo? ¿Quién es Pablo? Pablo soy yo. ¿Y Merino es tu primo? No, Mario es su primo. ¿De quién? Mario es mi primo. Vamos a ver. Mario es mi... ¡No! Mario es su primo y no sabemos dónde está. Ah. A ver, chavales, ¿y si vamos a buscarlo? ¡Mario! Por aquí nada, chavales. Un momento. Cuando nos habéis llamado, vosotros estabais aquí solos, ¿cómo sabemos que no habéis sido vosotros? Pero, ¿por qué hablas así? La verdad es que se te ha ido un poquito. ¿Sí? Un poquito. Ah, vale. La cuestión es que estabais aquí solos. ¿Cómo sabemos que no lo habéis matado vosotros? Matado es un poquito fuerte, ¿no? Yo no lo quería decir, pero te estás viniendo muy arriba. No, pues lo siento. Pero, ¿por qué iba a matar yo a mi primo? Aquí nadie ha dicho que esté muerto. Pero si me has dicho tú antes. Bueno, güedo, cállate un poco ya. Además, ¿con qué le vamos a matar? ¿Con un cuchillo? No, un florero. No, espera. Voy a coger la pistola hasta que tengo aquí detrás. Opa, una pistola que dispara. Me lo voy a cargar, ¿no? Anton, ven. ¿Qué pasa? Creo que ha sido un merino con la pistola en la habitación. ¿Pero esto qué es el cluedo? No, güedo. No, el juego. ¿Cómo? ¿Eh? Sígueme. ¡Habéis sido vosotros, hijos de puta! Fuckers. Ahora te has venido todo arriba, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡A ver! En todo caso, habrá sido él. Pero con el estancabrón, tío. ¡Hostia! Analicemos un momento lo que acaba de pasar. Eh... Yo esto no me lo esperaba. Me cambio. Yo creo que ha sido él. No, no, no. Yo no he sido. Pero es que no soporto a los traidores. ¡Tú has matado al primo de Mario! ¿Qué Mario? Al que estamos buscando. ¿Y qué primo? Guado, tío, yo. Perdón. ¡Me tenéis hasta la polla! ¡No! ¡Tú has conchito! Has matado al primo de... Ha venido. Bueno, se ha matado él solo. Sabía que no podía confiar en ti. ¡Tú has matado a Mario! ¿Estás mal de la cabeza o qué te pasa? Aquí solo estamos tú y yo, ¿vale? Y está claro que yo no he sido. Te aseguro que yo no he sido. ¡Voy a disparar! ¡No se ha hecho disparo yo a ti! ¡No! ¿Cómo coño hemos llegado a esto? Pues no, no sé. Tampoco yo... Voy a tener que matarte. No, 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 no lo haces falta tanto. Si no me voy a morir igual ya. Vamos, vamos a poner esto perdido. Bueno, bueno, bueno. Vaya mierda, acabo de echar. No entréis ahí por... ¿Y este quién es? El primo. Ah, pero... Ah... Buenas. ¿Pero esto qué es? ¿Aquadro? ¿Listo? ¿Aquadro? Acción. Bueno, bueno, bueno. Vaya mierda acabo de echar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bariño! ¡Es muy bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso así! ¡Muy... eh... Matías! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Pero esto qué es?! ¡¿Pero esto qué es?! ¡¿Pero esto qué es?!